Los funcionarios de prisiones con quienes vamos a charlar ahora no sólo no han visto atendida una vieja reivindicación ser reconocidos como agentes de la autoridad de manera mucho más reciente a raíz de la aprobación de la ley trans el pasado mes de marzo demandaron a interior una actualización del protocolo para saber cómo actuar en los centros penitenciarios bueno pues han pasado varios meses, Marlasga se comprometió y ese protocolo aún no existe, no se sabe nada de él. Jorge Vilas, responsable nacional de prisiones de CESIF, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Siguen esperando, ¿verdad? Sí, seguimos esperando noticias por parte del Ministerio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. ¿Y qué les dice el Ministerio cuando se dirigen a él? Bueno, nosotros el Ministerio de Interior es un ministerio muy opaco y que no dialoga ni negocia casi absolutamente nada. Nosotros en este caso, en su momento, al ver la aprobación de esta ley, hicimos una primera consulta en la mesa de negociación de instituciones penitenciarias y se nos respondió que estaban a la espera de indicaciones del ministerio porque en este caso citamos directamente al ministro Marlasga porque instituciones penitenciarias, en el cambio de organigrama que él propuso, depende directamente de él. Nosotros antes estábamos una secretaría de Estado, pero en este caso, desde que él está al frente, pues reestructuró el ministerio y prisiones pasó a depender directamente de él, con un secretario general y él directamente por encima. Entonces, esperamos, lógicamente, un tiempo prudencial y lo que vemos es que no se actúa. Entonces, ahora mismo nosotros tenemos una instrucción del año 2006 que va en contra de lo dictaminado en esta ley. Una ley que nosotros no vamos a entrar a valorar políticamente, pero lo que nos atañe sindicalmente, digamos que una vez más, no se tiene en cuenta la realidad de las prisiones. Creo que todo el mundo puede entender que cuando se dicta una ley no es lo mismo dictarla, digamos, que para la generalidad de la sociedad que para aquellas personas en aquellos ámbitos donde están personas que han sido apartadas de la sociedad por un juez, no por lo que diga el ministro, ni por lo que digamos los sindicatos o los trabajadores, porque lo ha dictado un juez. De igual manera que, por ejemplo, en la ley de prevención de riesgos laborales no puede haber un extintor al alcance de los internos, en este caso se deberían haber dictado unas normas claras. No se hizo en su momento, se pidió por parte de EFESIF a la Secretaría General y al Ministerio que se dictase una serie de instrucciones para que los trabajadores supiésemos a qué atenernos en estos casos que determinaba la nueva ley y ahora mismo seguimos con la callada por respuesta. Aludía usted al protocolo de 2006, han pasado ya muchos años desde luego, ese protocolo estipula que cada preso que manifieste en este caso un género distinto se somete a un examen médico y se tienen además en cuenta sus antecedentes. Ahora, teniendo en cuenta que solo basta la petición de esa persona ante el registro civil, la ausencia de garantías, la ausencia de controles es evidente. ¿Cómo están actuando en cada caso? Nosotros ahora mismo debemos de regirnos por la ley porque está por encima de la instrucción. Entonces, en el momento en que desde un registro civil se dé adelante oficialmente el cambio de sexo de una persona, como ya no existen estos informes que tú decías que pone la instrucción porque ya no son válidos, porque la ley no lo reconoce, pues esas personas deben de ir al sexo que figura oficialmente. Eso lo que va a dar lugar va a ser a una cantidad muy grande de problemas regimentales. A nadie se nos escapa la posibilidad de que ya sea documentado, de que pueda pasar de incidentes de carácter sexual, pero también incidentes regimentales graves entre los propios internos que puedan afectar a la seguridad de los trabajadores y a la seguridad de los centros penitenciarios. Nosotros desde TESI exigimos que se dicten instrucciones de manera urgente, que los trabajadores de prisiones sepamos claramente cómo debemos actuar y que se refuercen de manera inmediata las plantillas, porque además estamos con un déficit de personal realmente alarmante. Más de 4.000 vacantes en los trabajadores de prisiones, que no es que lo diga CESI, es que lo dice el gobierno tras el portal de transparencia. Le quiero ofrecer unos datos que aún seguro usted conoce para contextualizar la pregunta. En Reino Unido el 10% de los reos que se autodefinieron mujeres están en módulos femeninos y a raíz de la aprobación de la ley las peticiones crecieron un 21% en Gales e Inglaterra. En Escocia el 45% de los hombres autodefinidos mujeres están en cárceles femeninas. El 50%, nada más y nada menos que la mitad se declaró así tras ser condenado. Y en Canadá el 50% de los hombres que solicitaron el traslado al módulo de mujeres eran delincuentes sexuales. ¿Lleva España el mismo camino? Pues por desgracia entendemos que podemos ir por los mismos derroteros. En el momento que desde un registro civil se empiezan a remitir este tipo de certificaciones y nosotros estemos impedidos porque somos los primeros obligados a cumplir la ley, pues efectivamente por desgracia podemos llevar el mismo derrotero. ¿Disponen ustedes de datos sobre el número de peticiones a raíz precisamente de la entrada en vigor de esta ley? Ahora mismo no, más que lo que sabemos de manera informal, porque tal y como te decía al principio de mi intervención, el Ministerio del Interior, bueno, ellos dicen que son los más transparentes porque son los que más preguntas contestan a través del portal de transparencia. Yo siempre les digo que eso es porque como no contestan, cuando les preguntamos nos obligan a recurrir al portal de transparencia, lo que pasa es que ahí juegan con los tiempos y de momento no tenemos ese dato oficial. ¿Tienen pendiente ahora en septiembre una reunión con el Ministerio? ¿Tienen depositadas esperanzas o se resignan a seguir esperando y que todo siga igual? Nosotros desde luego tenemos ahora la mesa de negociación de este trimestre y va a ser uno de los temas sobre los que primero vamos a preguntar, segundo vamos a exigir, porque tal y como te decía, en estos momentos pues falta un poco menos, cada día falta un poco menos para que tengamos un incidente regimental grave en las prisiones españolas a causa de no dictar una norma clara. La esperanza nunca la perdemos, pero por desgracia, como te decía también, la negociación y el interés general de los trabajadores no es algo que preocupe en exceso a la Secretaría General y al Ministerio del Interior. Sí, los hechos desde luego no invitan a ser muy optimistas. No hay opiniones, contra los hechos no hay opiniones. Jorge Vila, responsable nacional de prisiones de CESIF, gracias como siempre por atender la llamada de este programa. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a vosotros.